La mejor consultora de imagen en el mundo es Tapatía, la Asociación Internacional de Consultores de Imagen que tiene presencia en 50 países y que regula estándares globales de consultoría a través de certificaciones a profesionales de este rubro, nombró a Rosy Garves como la mejor transformadora de vidas a nivel mundial, convirtiéndola en la primer mujer de habla hispana que en 25 años recibe este reconocimiento. Puse en alto el nombre de Guadalajara y eso de verdad me llena de orgullo, el demostrarle a la gente y decirle si se puede, decirle si tú tienes un sueño lo puedes lograr y cuando yo empecé la carrera no me imaginé. Fue en Washington el sábado pasado donde Garves recibió los honores a su trayectoria por cumplir con los estrictos parámetros que exige el organismo. Obviamente tiene que ver tu profesionalismo, tus conocimientos, que hayas aportado algo, que hayas inventado algo, que hayas escrito un libro, que hayas trascendido en otros países, he formado consultores en diferentes países del mundo. Hoy, Rosy Garves controla la imagen de importantes figuras públicas. Garves asegura que la consultoría es una herramienta poderosa que ayuda a lograr objetivos en todas las áreas profesionales, siempre y cuando se trabaje con ética y valores. Con imágenes de Alberto García, Julio Silva, Noticieros Televisa.